Aficionados que viven la intensidad del fútbol, Grupo Electricidad se hace presente en el mundial 2014, allá donde las arañas hacen su nido. A todos los que les gusta el fútbol, pitito les vamos a dar, y para cuando quieran ya jugar, un sonidito va a bastar. A todos los que juegan el fútbol, pitito les vamos a dar, y para cuando quieran ya jugar, un sonidito va a bastar. A todos los que les gusta el fútbol, pitito les vamos a dar, y para cuando quieran ya jugar, un sonidito va a bastar. El balón que listo ya va a empezar, el abrigo ya listo está, en unos cuantos minutillos ya, el mejorcito va a notar. El balón que listo ya va a estar, y para cuando quieran ya jugar, un sonidito va a estar, y para cuando quieran ya jugar, un sonidito va a estar, y para cuando quieran ya jugar. El balón que listo ya va a estar, el abrigo ya listo está, en unos cuantos minutillos ya, el mejorcito va a notar. El balón que listo ya va a estar, el abrigo ya listo está, en unos cuantos minutillos ya, el mejorcito va a notar.